Bueno, estamos de regreso para informarles que una persecución policial permitió la captura de un posible delincuente. Esto sucedió al sur de Guayaquil. El sospechoso portaba un arma de fuego con la que habría intentado disparar en contra de los uniformados durante el procedimiento de persecución. Veamos. Con este revólver calibre 38, el presunto delincuente habría asaltado a varias personas en el sur de Guayaquil. El sujeto se encontraba con otro individuo a bordo de una motocicleta, en la cual habrían intentado huir de la policía. Una motocicleta color roja había procedido a asaltar a una señora despojándole de todo lo que es sus pertenencias. Inmediatamente se inició una persecución con todas las unidades, atrapándolos a la altura de la avenida Domingo Comín y Roberto Serrano. Ellos venían ya haciendo varios asaltos de otro lado también. ¿Qué se le llevaron a su familiar? A él se le llevaron la cartera, a otra señora que le robaron más allá se le robaron una cartera también. Los asaltos habrían sido cometidos en el sector de los tulipanes, mientras que la captura de uno de los sospechosos se efectuó en Siete Lagos. Según los uniformados, el aprendido intentó dispararles. Intentaron accionar el arma, así mismo se explicó con los compañeros de criminalística, así mismo no pudo efectuarse el disparo, pero así mismo todos los servidores policiales se encontraban con el chaleco balístico, siempre en la parte proactiva. En total eran dos, pero eso es una banda grande, ahí roban siquiera unas cuatro o cinco motos. ¿Son del sector estos sujetos? No. ¿Con qué agresividad que ellos amedrentan a las víctimas? Con armas siempre. La Policía Nacional investiga el paradero del individuo que logró escapar para hacer justicia en este caso, informó Jorge Salazar.